En unos momentos comenzamos ya. Este es el preámbulo, mira todo lo que se encuentra por aquí preparado, ¿no? Más que lo que se encuentra son artistas, personas, bueno, el espectáculo en general entre bambalinas. Comenzamos ya, Tori Rivera y tú, venga, vámonos. ¡Buenas noches! Tú eres muy, muy especial. Con alegría, con optimismo y sobre todo cada noche con una ilusión renovada. Pero, ¿y después? ¿Qué pasará? No, me lo cuentas luego, ¿no? ¡Cuenta, corcho, corcho y caña! ¡Un, dos, tres! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Cale a la música! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Me paso el día bailando! ¡Todo! ¡Y los vecinos faltas tanto! ¡No paran de molestar! ¡Vamos! ¡Bebiendo! ¡Me paso el día bebiendo! ¡La coctelera catando! ¡No saben, no saben! ¡Arriba! ¡De sol, hay de luz! ¡Vamos todos! ¡Qué haces esto aquí! ¡Vamos! ¡Tengo los huesos desencajados! ¡Mueve las caderas! ¡El ser muy tecno, muy dislocado! ¡Vamos, mis Áfricas! ¡Mueve las caderas! ¡Muy mal! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Venga, los tres! ¡Moviendo las caderas! ¡Los tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Moviendo! ¡Mueve las caderas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bailo todo el día! ¡Todo sin compañía! ¿Vosotras a quién esperáis? Antonio José Bueno, pero todos a la vez A ver Antonio José ¿Y a ti también, Antonio José? ¡Sí! ¡Fuerta alegría! ¡Falta marcha! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Vámonos, vámonos! ¡Falta marcha en este plató! ¡Venga! ¡Marcha, marcha, marcha, marcha! ¡Falta marcha! ¡Mira, mira cómo baila! ¡Venga, dale! ¡Cuánto yo tenía dinero! ¡Vale! ¡Me llamaba Antón Tomás! ¡Cuánto yo tenía dinero! ¡Me llamaba Antón Tomás! ¡Vale! ¡Y ahora que ella no lo tengo! ¡Sabes cómo lo llama, nena! ¡Tomás, jamás! ¡Sarandonga! ¡Vale! ¡Sarandonga! ¡Un trigo de chocolate! ¡Sarandonga! ¡Que mañana rovira! ¡Sarandonga! ¡Que mañana otra vez está aquí con Rovira! ¡Han habido Rovira! ¡Sarandonga! ¡Chimili, cuchili! ¡Ahora más, marcha, más, marcha! ¿En qué programa estamos, señorita presentadora? ¡Guten abend, meine herren und damen! ¡Good evening, Mr. Rovira! ¡Buenas noches, España! ¡Presenta su grande, internationale showman! ¡Pur ustedes, Tony Rovira! ¡Y tú! ¡Fiesta! ¡Qué fantástico, qué fantástico, que esta fiesta! ¡Fiesta, fiesta el trapecio! ¡Qué fantástico, qué fantástico, que esta fiesta! ¡Esta fiesta, el trapecio, hombre! ¡Ay! ¡Este trapecio dará mucho de sí! ¡Ya verás hoy! ¡Venga! ¡La propuesta de la noche! Una silla que no está en su sitio Otra silla que no está en su sitio Venga, luego en la PM me van a sacar Desde luego, porque aquí todos me dicen Rápido, rápido, rápido Pero hay que ver todo como está antes, ¿sí o no? Aquí está El Joan Estrada y Blanche Un aplauso Tiene usted comprado la claca No hay como ser guapo Y tenerle pelo blanco Las gemelas regalan billetes ¿Y usted qué regala? Las gemelas regalan billetes de 100 Las gemelas, siéntese señorita Nos invitan al Salamanca Las gemelas o no Hoy sí Hoy nos invitan a Salamanca Todos invitanos a Salamanca Todos a Salamanca Venga Siéntate, anda Vamos Juan Carlos Benzal, buenas noches No hay gusto No hay único trabajo Sí, no hay没事 Vamos Ha entrado en el plató Antonio José. Un aplauso para él, aunque no le veamos. A ver ese aplauso. Ten cuidado, que se te van a comer esta noche. Bueno, porque cuando les doy un poco de cuerda son como fieras y se lanzan. Sois mi protección, sois mi resurrección. Bueno, en el Salamanca, y así él puede entrar a maquillaje, es el lugar más ideal que se encuentra en Barcelona para ir a cenar. El iba a todo el mundo, deportistas, artistas, y tú también si quieres ser protagonista. Te espera Silvestre. Mañana regresan a Toni Ravira y tú, Los Panchos. ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Viva Los Panchos! En su gira mundial en Barcelona, Los Panchos. Enseguida voy con ella, con Nube de María. Pero mira, el día 3, en Barcelona, en el Teatro Apolo, Los Panchos. ¡Arriba esta música! Es la música que distingue a esa guía espiritual, a esa guía no queda bien, a la guía espiritual número uno de este país internacional. Es aclamada en diferentes países de Latinoamérica y, cómo no, constantes viajes a Ámsterdam, a Londres, a toda Europa. ¡Arriba! Quiera, no, no, es la indiscutible del Magic Internacional, la reina Nube de María. ¡Fuerte aplauso para ella! ¡Fuerte aplauso! ¡El pie para la tienda! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Por favor, salude! ¡Adiós! No, saludando a nuestras almas. Buenas noches. Buenas noches. Usted parece una quinceañera, ¿eh? ¡Dese la vuelta! Bueno, bueno, unos pocos más. ¡Una quinceañera! Bueno, ahora, hoy en día, pues... Algunos se preguntan, ¿cómo lo harán para mantenerse así, en forma? Pues mira, ayer me hicisteis colgar aquí en el trapecio. ¡No me digas! Sin cámaras, sin cámaras, me hicisteis de todo aquí arriba, ¿eh? Espera, ¿quieres que lo vean? No. ¿Cómo que no? ¡Un, dos, tres! Pero si no había cámaras. Lo acabas de decir. Si no había cámaras. Mira, había un móvil. Mira, miren, a Nube de María en el trapecio. ¡Arriba la música! ¡Sube la música! ¡Bravo! Esto es una traición, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué dices? Esto es una traición. Ya, dices, que nadie grabe, ¿eh? Por favor, que nadie grabe. Claro, si no había en las cámaras... Pero yo grabé con el móvil. Grabaste, estabas escondido. Porque no quería que se perdieran, ¿no? Pues menos mal que solo fue cuando me balanceaba. Y era... Mira, están haciendo fotos y todo. Y era sin luz, ni nada, ¿no? Sí, no, sin luz, nada. Mira, yo todavía... Esto estabas escondido, ¿eh? Me hiciste una traición. No, lo quise probar. Y oye, bajo muy bien, ¿eh? Mira que está alto, ¿eh? Sí. Bajo estupenda, bueno, sí, sí. No, es que hoy o mañana te vas a subir. Y si me llevo acá el que también me lo sacas. No. No, seguro. Pero que te subes hoy o mañana. Bueno, hoy así con la minifaldita. Hoy no, me has venido preparada. Bueno, siempre voy con pantalón debajo, ¿eh? Yo siempre... Cuando era pequeña recuerdo que debía tener unos... Bueno, pequeña, 13 años. Me puse mi primera minifalda y mi papá me dijo... Siempre que te pongas un vestidito corto, un pantalón debajo. Y siempre voy con un pantalón debajo. Ah, o sea, que siempre estás preparada. Siempre estoy preparada. Para lo que pueda pasar, ¿no? Siempre un pantaloncito debajo, siempre es bueno. Yo es el consejo que le doy a todas las mujeres, porque imagínate que vas por la calle, se te levanta la falda o te caes también, ¿no? Claro, un golpe de viento. Cualquier cosa. O te levantan la falda o... Pero, ¿cómo lo ves hoy, no? Siempre con pantalón. Pues sí. No, otro día. Otro día así, un poquito más preparadita, ¿no? No, pero no me fue nada complicado, la verdad. Estuvo muy bien. Bueno, es que cuando te subió Kenad, pues claro, es que el trapecio está enganchado aquí, pero no es el lugar ideal. Tiene que estar suelto y más bajo. Si no se... Igual, no sé, se podría haber caído. Vamos, si quieres. Un momento que sí. No, no, hoy no, que nada. Veo que tienes ganas de volver a cogerla, ¿eh? Tienes ganas de... Yo la subo rápido, no les doy problema. Lo hace con todo el cariño, porque nos tenemos mucho cariño y mucho respeto como colaboradores y la verdad. Respeto, claro que sí. Estás voto colorado por eso, de todas maneras. Pobre, no, no. Siempre desde el primer día que nada siempre me ha tenido, la verdad, mucho respeto y cariño. Este programa, dentro de la espiritualidad que reparte y comparte, hay bromas. Claro que sí, es que la espiritualidad son bromas, todos somos seres espirituales y tenemos que hacer bromas. Además está la risoterapia, que es lo que nos da esa fuerza en nuestro interior. Hablarles, pues, de la risoterapia, ¿no? Para ser felices, para sacar esta adrenalina que tenemos, que siempre hay tantas penas y siempre estas angustias. Pues yo, ¿sabes qué hago? Cuando más angustias tengo, siempre me pongo a bailar. ¿Ah, sí? Sí, me pongo a bailar mucho allí por casa. Mal, porque bailo mal, pero bailo mejor en casa, porque estoy sola y todos nos atrevemos más en casa, ¿verdad? Incluso me atrevo hasta a cantar por casa, que los vecinos deben de estar de mí, de... ¿Con los tacones bailas? Pues sí, a mí me encanta ir con tacones siempre. Pues mira que vives en un ático el vecino de abajo, pobre. ¿Qué? Que vives en un ático el vecino de abajo, ¿qué le pasa? Bueno, vive solo. Ah, vive solo. Vive solo y no creo que... Luego me ve con los tacones por el ascensor y debe pensar, pues bueno, si son estos tacones los que bailan arriba, tampoco estará tan mal. La risoterapia, pues precisamente, una de tus virtudes es que siempre sonríes, ¿eh? Ya me has subido a la Blanche en la butaca. Se ha subido sola. ¿Se acuerda del pacto que tenemos? Sí, pero ahí... Usted lo acaba de romper esta noche. No, pero pobrecita, está convaleciente. No, pero... Tiene de gelar. No puede ser. Es igual, si luego me tengo que sentar yo, el pelo me lo voy a llevar yo. No es eso. El protocolo es el protocolo. Sigue, sigue. Los protocolos están para saltárselos. Ya, eso lo hace el rey en España. ¿Es verdad o no, señora Nubol? Pues el rey, pero normalmente no. ¿El papa también o no? El papa actual igual también. Sobre todo cuando se ponen los zapatitos rojos. No, este papa... ¿Este no lleva zapatitos rojos? Yo creo que es el papa más humilde de todos los que hemos tenido. Sí, es más sobrio. Claro. Es más sobrio. Sí, al otro le gustaba mucho un zapatito, un tul rojo o cositas, ¿eh? Bueno, es que está... Cuando vino aquí a la familia... Bueno, es que... Se hizo ladar los pies por monjitas. Numeritos nos hizo, ¿eh? Bueno, eso ya depende... No sé si era papa o papisa. Había momentos que no se sabía. No se ponga usted, por favor, con sus... Con sus... ¿Qué? Con sus... ¿Qué? Si todos somos humanos. Es verdad o no, señora Nubol? Pero es el representante de Dios en la Tierra. Sí, por supuesto. Y por lo tanto, un respeto. Sí, el respeto sí, pero el sentido del humor siempre. Porque de la manera que está la vida, son los mejores momentos. Este hombre siempre es polémico, tú. Siempre está buscando la polémica. Bueno, pero esto es bueno. Si todo el mundo fuéramos siempre al mismo lugar, al mismo sitio y todos fuéramos iguales, también sería aburrido, ¿no? Yo creo que una de las cosas que también... Quedo tan pequeño a tu lado que tenemos que arreglar esto, ¿eh? Quedo pequeño. Tenemos que arreglar eso. Que me hace pequeño a tu lado, ¿eh? Eso es cuestión de enfoque de cámaras, ¿eh? No, yo creo que sea... No, somos de la misma altura. Para que lo sepan, solo hay un problema, hay que cerrarme los tacones. Y hasta entonces me quedo, mira, a tu altura. No, no, no. Lo que pasa es que las mujeres, pues siempre nos ponemos los tacones y siempre aparentamos un poquito más, ¿no? Oye, que no te dejo hablar de espiritualidad. Y tú eres la guía espiritual y yo te salgo con rollos. Todo es espiritual, todo lo que se habla, todo... Es lo que iba a decir, de que una de las cosas que quieren mis seguidores de mí y que por eso yo creo que están conmigo es porque rompo un poquito las reglas también, ¿eh? Es lo que yo siempre les aconsejo, la forma de vestir, la forma de reaccionar, que no seamos conformistas con todo, que vivamos, que amemos, que da igual las edades, que es a quien amas y a quien no amas. Entonces rompo mucho las reglas yo. Y esto es lo bueno, no podemos ser todos iguales. Y sobre todo, lo que siempre digo, que no hagamos juicios de los demás porque rompen las reglas. Por eso, pues, Joan Estrada, pues también me gusta a mí. Sabe que tenemos muy buen feeling porque él además las rompe todas. Y esto es bueno. Sí, le quiero dar un consejo. ¿A mí? Sí, por esto que dice, claro. No, es que ella dice que vive en un ático, ella vive en un sobreático. Yo me voy a sacar del tacón para que lo vea. Exacto. Que no soy tan alta, ¿eh? Mira. Ah, entonces hay... Ah, mira, 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 mira. ¿Ves cómo no? Pasa que, claro, las mujeres... Pontele, pontele. Te dejamos ahí, vamos. Nuestra guía espiritual lleva hasta las uñas pintadas de los pies. Todo, 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 todo. Y es lo que siempre aconsejo. Silencio en el segundo plató, en el segundo set. El problema que había no era de cámara, era de cerrar los tacones a la guía espiritual. Es que hoy hay un fotógrafo muy famoso, yo que lo he conocido cuando no lo era, es que aquí hemos visto crecer y hacerse famosos artistas a todo tipo de personajes. Salvamos, usted. Un aplauso para él, que está haciendo fotos seguramente a nuestro personaje, ¿eh? Un aplauso para Salvamos, usted. No te ha hecho ninguna foto a ti, ¿no? No, estaba allí en camerino y me estaba cambiando y todo esto y no se habrá atrevido a entrar, ¿no? Supongo. Los que se han atrevido a entrar, se han atrevido, ¿eh? Las gemelas se han atrevido... Bueno, estas son descaradas. ...a entrar, ¿eh? Sí, sí, ya puedes estar como quieras. Bueno, este plano queda fatal, por favor. ¿Vale? Siempre me aparto porque este plano es fatal. A ver, vamos a... Si os parece bien, a la música. A la música. ¿No? Pues sí. Pues nada, siéntate. Pues envío todas mis energías a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando y que tengan muchísima paz. Vale. Un aplauso para Nube de María, guía espiritual. Y nos vamos de música. Lunin, esta es su presentación. Esta noche recibimos a la formación chilena Plugin, una fusión entre el pop oscuro de los 80 y referencias musicales más actuales. Sus letras hablan de temas cotidianos, siempre en un esfuerzo constante de evitar interpretaciones estandarizadas de las emociones humanas. La música de Plugin intenta huir de clichés y en ella conviven el castellano y otros idiomas, incluyendo el inglés, el alemán, el japonés, el francés, el finés e incluso el esperanto. En su haber tienen dos discos, cliché y cambiando y esta noche vienen para mostrarnos su música con el tema El Fin. Plugin, formación integrada por Aboitis y Redard, esta noche en Tony Robida y tú. Plurin, El Fin, fuerte aplauso para ellos. ¡Gracias! Después de horas de buscar motivos y señales Siempre algo te recuerda Que nada significa nada Ya me es fácil concluir El fin de los principios Las máximas no sirven Si nada significa nada Que es el débil el que busca algo escrito Que la fortuna es una sola y no termina bien Que la verdad es tan mentira como el tiempo vino No hay que exceder Desde hoy no más No más profetizar No te codificar Falsa profundidad Hoy es el fin de la verdad El fin de la verdad Hoy es el fin de la verdad El fin de la verdad En vez de siempre esperar Lo justo y merecido Hoy tomo lo que hay porque nada significa nada Que quien predica me provoca solo dudas Que no hay razones para arrepentirnos el ayer Que lo aceptable es un invento que te quiere detener Desde hoy no más, no más profetizar No decodificar falsa profundidad Hoy es el fin de la verdad El fin de la verdad Hoy es el fin de la verdad El fin de la verdad Nada significa, nada significa Meno significa que todo es igual a Nada significa, nada significa Meno significa el fin Desde hoy no más, no más profetizar No decodificar falsa profundidad Hoy es el fin de la verdad El fin de la verdad Hoy es el fin de la verdad El fin de la verdad ¡Fuerte aplauso para Pluning! Vamos a ver el videoclip y bajan un segundo aquí en las butacas Después de horas de buscar motivos y señales Siempre algo te recuerda Que nada significa nada Que es el débil el que busca algo escritor Que la fortuna es una sola y no termina bien Que la verdad es tan mentira como el tiempo vino Y no hay que acceder Desde hoy Buenas tardes, buenas noches Cambiando Buenas noches Preséntense porque, a ver Uno se llama... Yo soy Ignacio Y mi compañero es Rodrigo Rodrigo Aboitis e Ignacio Rodar Ah, por eso Lo sabía por los apellidos ¿Qué tal? Un pop un poco especial, ¿no? No es un pop Un synth pop Con instrumentos electrónicos, digamos Pero forma canción normal ¿Soy chilenos? Somos chilenos Sí, chilenos Pero no es bien, bien chilenos Sino que es... ¿No? Somos, somos una mezcla Somos un poco una mezcla Bueno, mis padres son españoles Sí Son de Guernica Mi padre era Guernica Y mi madre de Logroño Ajá Y sí, yo soy chileno Sí, somos chilenos Todos ahí en la familia Vale Cantáis no solo en castellano Sino que en varios idiomas Tratamos Ignacio es... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es chilenos? ¿Quién es chilenos? Ahí algo le hacemos a eso Pero eso hay menos Ahí nos aprendemos las letras Me lo han vendido muy bien ¿No, Matillo? Perfecto Cantan en un montón de idiomas Sí, sí, sí Siempre hay detallitos En distintos idiomas En las canciones ¿Y qué recordáis? ¿Los 80 y la actualidad? ¿O cómo lo combináis? Sí, nos gustan mucho los 80 Es como muchos de los referentes Que tenemos en común con Rodrigo Son de los 80 Entonces Ahí tenemos mucho Muchas bandas que nos gustan Y suenan así ¡Arriba! ¿Qué más? ¿Qué más? Se me fue el santo al cielo ¿Sabes qué pasa cuando se va el santo al cielo? Sí ¿Qué pasa? No lo sé Porque a mí se me va mucho también ¿A ti también se te va? Sí, sí No, iba a decir La temática ¿Son la vida cotidiana? Sí Mira, la temática La discutimos entre los dos siempre Pero Ignacio es el que Es el que le pone la guinda a la torta Él es el que escribe las letras Yo tengo la culpa de las letras Es como una pareja Pero artística Tal cual Y os lo discutís Y ahora estamos viviendo juntos Así que me inquieta ¿También? Bueno Está bien, ¿no? ¿Por qué no? Sí, claro 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 que sí Entonces ¿Cómo os lo compagináis? Mira Generalmente componemos Uno tiene una idea O Ignacio y yo Y se la manda al otro Y él trabaja en esa idea Y la devuelve Y así Hacemos un ping-pong Pero no nos juntamos nunca A componer A componer juntos Siempre es así De día y vuelta Y ahí sale la canción ¿Y cambiando? ¿Por qué la habéis puesto cambiando? Porque estábamos en un proceso de cambio Cuando estábamos haciendo el disco Bueno Trabajan y les encantan las emociones Al límite Como usted Nueve de María Pues sí Está muy bien esto Claro Los cambios Los cambios Y trabajar las emociones Siempre estamos para cambiar Claro Y expresarlas públicamente Así es Claro Bueno, arriba la música Venga de Pluny Vamos, dale Vamos a la Publi Gracias por haber venido Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos ¿A dónde? ¿A Madrid o dónde? Vamos a Madrid A Madrid Vivimos en Madrid Ahora estamos viviendo en Madrid Sí, viviendo en Madrid Recuerdos a Chile ¿Ah? ¿Recuerdos a Chile? Sí, muchas gracias De este programa Que algún día le gustaría Que se pudiera ver también en Chile ¿Por qué no? Sí, claro que sí Sería un placer Gracias, Pluny Nos vamos a la Publi Y regresamos en un momento Venga, seguimos Síguenos a través de las redes sociales ¡Arriba! Pero... ¿Cómo estás, cabrón? Por favor Aquí estás con un cartel impresionante En Barcelona En el Teatro Apolo Y mañana nos tenemos aquí En persona En exclusiva para Titoni Aquí Estamos hablando de los... ¡Panchos! Los míticos Panchos Aquí están Así suenan ¡Arriba! Vamos a recordar a los Panchos Este miércoles 3 de diciembre No te pierdas El concierto de los Panchos El trío regresa Con sus mejores boleros Y baladas del Caribe Repasan sus mejores canciones En un concierto Que tendrá lugar En la Sala Apolo de Barcelona A partir de las 8 y media de la tarde No te lo pierdas Es un honor para nosotros estar aquí, lo sabes Yo he venido aquí siempre Porque es un sitio donde se está a gusto Es un programa estupendo Tu programa es uno de los mejores No en España En Europa Qué bonito No lo olvidaré nunca Tío interno Y estaba preguntándole sobre la fe Le estaba preguntando Cuánta gente hoy en día Es respetuosa con la fe Y en el fondo La mayoría de los seres humanos Cuando se ven perdidos en el camino Cuando presienten que se van a morir Absolutamente todos En aquel momento Buscamos la esperanza de Dios Nos acercamos A Él Como criaturas desesperadas Quien No ha ido a un hospital De repente Por encontrarse mal Y se ha visto sentado O tumbado en una camilla Y haciéndole pruebas Y uno piensa ¿Y si ahora me fuera a morir? Qué pánico, ¿no? En aquel momento Te viene a la mente Absolutamente La presencia de Dios Y automáticamente Te conviertes en una persona con fe Crees en la divinidad Crees en su mano, amiga Crees que Él Ha sido tu guía Aunque no lo hayas querido ver en el camino Que te enseñó y nos enseñó a todos Que debemos amarnos y querernos Que nos enseñó Que si tenemos fuerza, ilusión y ganas Podemos conseguir el objetivo Y el objetivo es ser Uno mismo Y después expresar Todo el mundo interior que tenemos Y algunos Escriben Cantan Pintan Bailan Algunos Expresan a través del arte Toda su vivencia interior Pero La fe, la espiritualidad Como es para todos Otros lo harán Haciendo camino día a día Tratando a los demás con amor Ese amor Que el lado oscura Procura Que nunca Vivamos ni en él Ni lo compartamos con los demás Por eso Antonio José Estoy seguro que es un hombre de fe Es un hombre Que tiene respeto A su creencia religiosa Es un hombre que sabe que Que esa fuerza interior le acompaña Y que desde pequeñito Desde que tenía como aquel que dice ocho años Le ha llevado A donde está hoy Y sabe que esa fe Le va a llevar Aún mucho más arriba Que esa fe Le hará Un día volar 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 absolutamente Con la libertad interior Cantando O tal vez Haciendo de actor O lo que le dé la gana Un aplauso grande para él Para ese gran triunfador Que ya nos enseñó Que existía el viaje Y que ahora es Un viaje de luxo Fuerte aplauso para él Antonio José Más fuerte en pie, hombre Ese aplauso que suene Bienvenido Bienvenido al cabaret Arriba ese aplauso Para un triunfador Eres hombre de pie o no Por supuesto Por supuesto ¿Sí? Por supuesto Soy muy Soy muy creyente Soy muy Voy de meterme en mi mundo Voy de De meterme En 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 sí mismo En mí mismo Y Y pensar que Que todo lo que Todo lo que pueda salir de mí Pues Pues le Pues le puede llegar a las personas Yo creo que eso es lo más maravilloso Que puede tener La música Y yo creo que Que esa es la magia ¿No? De hacer lo que Lo que realmente A cada uno le gusta hacer en la vida O sea que desde pequeñito Que ya lo intuiste ¿O cómo? Bueno no sé si lo intuía ¿O fue tu familia? Bueno Mi madre ¿No? Mi madre Mi madre intuía mucho Yo siempre he sido una persona Que me he dejado Que me he dejado llevar Que Que siempre ha hecho Lo que ha sentido En cada momento Tanto en el Tanto en el fútbol Como en la música Yo me he dejado llevar Y bueno al final pues Fue la música La que La que reinó La que ganó Y ya está Bienvenida sea Y claro Es otra vez de mi pasión Y si no era una cosa Era la otra Y gracias a Dios pues Pues puedo compartir Mucha Mucha vivencia Puedo compartir Muchos sentimientos Expresándolos a través De la música Y eso la verdad Que es bonito Es mucha responsabilidad Es igual que hablar A través de una tribuna Aquellos que creen En el mensaje ¿No? Y ser portadores de él Es guau Bueno Responsabilidad Responsabilidad en sí Ya es la vida ¿No? Yo creo que Que la vida ya te exige Ser responsable Una vez que naces Estás expuesto ya A la vida Estás expuesto a A todo Y más hoy en día ¿No? Con las redes sociales Con todo lo que Con todo lo que tenemos Y con todo lo que nos rodea Yo creo que Que no es como antes Que antes Antes las personas Eran más Más privadas Y podían Podían tener Más libertad Ahora La cosa ha cambiado ¿Les temes a perder La libertad Por el éxito? ¿Perder la libertad? Para nada Yo soy libre Por Dios Por Dios Soy libre Soy libre Soy libre Nadie Nadie ni nada Me quita mi libertad Ni 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 mi manera de pensar Ni Ni mi manera de expresarme Y de hecho Lo hago Lo hago gustosamente Cada vez que canto Cada vez que Que me subo a un escenario Me expreso tal y como soy Y eso es algo Algo maravilloso Y algo que le debo a la música Claro que sí Pero soy libre Por Dios Yo creo que sí Que uno si quiere Es absolutamente libre Claro, claro No pueden apagar nuestras ansias de volar No, para nada Para nada Para nada Y el que lo haga es porque no te quiere O la que lo haga es porque no te quiere Eso es así Bueno, pero a veces la fama O aporta o aparta, ¿no? Eso es así, ¿no? Pero tú sabes que la fama, claro Te conocen Tú no conoces Y a veces pues quizá Da un poco de miedo De caminar por las calles Como una persona normal Bueno, no Miedo Absolutamente igual Hombre Eso de tomar una cervecita con mis amigos gustosamente Se me ha acabado Ah, lo ves Se me ha acabado Se me ha acabado Para nada Para nada Pero sí es verdad Que a lo mejor con la tranquilidad Que antes hacía ciertas cosas Pues ahora no la puedes hacer Eso sí es cierto Pero bueno, siempre te queda Siempre te queda a lo mejor irte No sé Al campo Y pegar allí cuatro voces Y ahí realmente dices tú Madre mía Que pequeño soy Y realmente te das cuenta De que tienes que Que pisar Si no pisas Vas mal ¿Cómo es el grito ¿Cómo es el grito que haces en el campo Y antes de cantar? ¿El grito? Que tienes un ritual Que al final terminas con un grito Mi ritual es muy sencillo Me presino Hago mis oraciones Amén Le pido a Dios Le doy las gracias a Dios Antes de nada Por brindarme otro día más en la música Por brindarme otro día más en la vida Y ya está Luego me pego mi grito Me pego mi sartito Salgo con el pie derecho Pero el grito que gritas No sé Sí, pues no grito Grito Ah, grito ya está Suerte adrenalina Y ya está Estás un poco contenido Porque supongo que esto Impresiona un poco Bueno Y tú ya viniste en el otro plato Sí Pero fue en secretario Tuvido Sí, tuve la suerte De estar allí No es lo mismo ¿No? Estar entre las fieras No, bueno, no Que fieras Para nada Para eso está la música Para avanzarla Bueno Para saber si están avanzadas Sí, parece que sí De momento las he controlado Bueno Bienvenido ¿Qué dicen por allá? ¡Al cabaret! Ahora mismo se va a subir Al trapecio ¡Arriba! ¡No! ¡Púbelo! ¿Al trapecio? ¡Ahí está! ¡Hombre, tienes la cuerda! ¿Esto no se va a caer? ¿Esto no se cae? No se cae No, si lo descolgamos Mira qué anillas tiene ¿Te quieres subir o qué? A mí eso me da mucho respeto Las niñas tienen miedo ¿Quieres abrazarle Antes de que suba, no? ¿Quieres despedirte de él? Anda, levántate Abrázale Y despídete de él ¡Arriba, hombre! ¡Arriba la música! ¡Venga! ¡Un aplauso para él! ¡Antonio José! ¡Vamos! ¡Arriba el viento! Bueno, vamos a tu presentación Mira, el lado oscuro, el lado blanco La luz, la oscuridad, la esperanza Este programa es un cachondeo Sí, sí, pero bueno Yo siempre, bueno, la otra vez me lo pasé bien Además fue una entrevista bonita Me sentí a gusto ¿Sí? Sí, por supuesto Yo creo que soy importante Y yo por eso estoy aquí Porque me sentí a gusto Si no hubiera sentido a gusto ¿No vienes? Hombre, claro O sea, sí Toma Si no se siente a gusto ¿Qué dices a la compañía? No voy a tal sitio Pues puede, puede decir que sí Yo soy muy sincero, ¿eh? Ahora tienes la palabra Que la tiene siempre la artista, ¿no? Hombre, creo que sí Pero tampoco Yo no soy Ni soy Ni voy Ni voy Exigiendo Para nada O sea, yo en mi sitio siempre Pero si tú no estás en un sitio a gusto Pues tú lo dices Pero no es el caso Por eso estoy aquí Vale Estoy muy a gusto Y me siento a gusto ¡Vale! Bueno, esta es la presentación que hemos hecho Y luego creo que has traído a tus músicos Y nos vas a interpretar un tema de ese nuevo trabajo Que en el fondo es ahora El mismo viaje, pero de lujo Sí, el mismo... Bueno... Sí, bueno, de lujo Has ganado mucha pasta ¿Qué va, qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué no va? Si estoy boquerón ¿Qué va, qué va? Eso, mira, eso aprovechad Y estoy boquerón todavía Que yo no... Pues sí, lo, a ver Qué va, qué va De lujo nada De lujo ya es un lujo Estar haciendo lo que me gusta Estar haciendo lo que... Por lo que siempre he luchado Y bueno Eso sí que es un verdadero lujo Y un verdadero privilegio Hacer lo que a una persona le gusta hacer en la vida Yo creo que ese es el mayor regalo Con el que la vida te puede pagar Bueno, pues mira Va Vamos por Faina Aquí está Su presentación nos canta Esta noche recibimos al ganador De la última edición de La Voz El cordobés Antonio José Que nos presenta al disco El viaje deluxe Una edición especial de su último trabajo El viaje Y un nuevo videoclip El arte de vivir Pese a ganar el concurso este año Antonio José Ya había grabado anteriormente Dos discos con tan solo 20 años Hace unos meses presentó en este programa El disco El viaje Con temas nuevos Y cuatro versiones de las canciones interpretadas Durante su paso por La Voz Ahora llega con cinco temas nuevos Y muchos extras Que podrás conocer En esta nueva edición de su último disco El viaje deluxe Antonio José De nuevo Antonio Rovira y tú Y para nosotros Un placer El single que ha elegido El arte de vivir Fuerte aplauso Antonio José y sus músicos No es miedo Si me tiemblan hoy las piernas No es por miedo Es más bien porque este amor Ay mi luna Porque te quiero Te quiero Te quiero Fuego Es tu cuerpo Mezcla pólvora con fuego El que arrasa Ay mi luna Ay mi luna Porque te quiero Te quiero Te quiero Es incendio Y yo en la chispa Que te toca Ya lo ves Lo que provoca El corazón Con a ti y a mí Y yo haciendo el amor Descolgando la luna Superhéroes en el arte de vivir Ay amor Ay mi luna Porque te quiero Te quiero Te quiero Yeah Fuerte aplauso En pie Vamos a recordar su paso por la voz Que para algo ganó Me cuesta creer que aún no te hayas marchado Me fundiré en tus labios Como se funden mis dedos en el piano Y ahora Y ahora Que me he quedado solo Veo que te debo tanto Y lo siento tanto Ahora Y lo siento tanto Y lo siento tanto Que me he quedado solo Yo veo que te debo tanto Y lo siento tanto Ahora Ahora No aguantaré sin ti No hay forma de seguir Así ¡Bravo! ¡Qué precioso dúo! Te presento a Nube de María Guía Espiritual Y a Joan Estrada Un placer Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado Agitador cultural O sea que Como puedes ver Si voy provocando Aquí se puede armar la Mari Morena Qué va, qué va Qué momentazo, ¿no? Pues sí, la verdad Que fue un momento Un momento bonito Un momento Un momento memorable Que Bueno Yo admiro muchísimo La música de Pablo Su manera de De interpretar la música Y su manera de componer Y la verdad Que tenerlo Tenerlo En aquella final Y hacer un dúo con él Pues fue algo Fue algo bonito Y a la vez emocionante Escucha una cosa Va a venir Antonio Orozco Sí Próximamente Viene para acá, ¿no? Sí Bueno, él había venido mucho a este programa Y había traído a sus músicos Sí, ya estaba viendo por ahí detrás El séquito que tiene por ahí Sí Sí, sí Bueno, en 15 años No, madre mía Tenemos mucho camino recorrido, ¿no? La verdad que sí Hemos visto a algunos crecer Y hacerse famosos ¿No lo tenías en el otro plató? No, porque estaba guardado Y todo Vale, vale, vale Porque no lo vi Pero madre mía Si han pasado artistas ¿Qué va? Esto no es nada Joder Que no es nadie Algo a capela tendrás que hacer Como ahí no, Arteta Como los más grandes, ¿eh? Algo a capela Eso es lo que tú quieras, hijo Sí Lo que tú quieras Digo una cosa Hablales de esos conciertos que hay Y que además el disco sale a la venta El día 11 para que lo sepan, ¿no? Sí, el día 11 sale el disco Lo presentamos en Viaje de Lux En Córdoba En Córdoba, en mi tierra Y el 12 estamos en Yo lo tengo por aquí En Málaga En Málaga Tengo ya un cacao El 12 estamos en Málaga El 13 estamos aquí en Barcelona En el San Jordi Club Que tengo ya muchísimas ganas de ¿Y Madrid que nos ven? Sí, en Madrid estamos el 27 de enero 27 de enero Ajá Pero ya tengo muchísimas ganas De venir aquí a Barcelona De cantar en En Barcelona capital Porque sí, la verdad que Cuando era pequeño Pues estuve Estuve en los pueblos, ¿no? Por alrededor Ahora también hemos estado en En Villanova En En Esplugas Y bueno Venía a Barcelona Y a un escenario tan exigente Como es El Palau San Jordi Pues eso para mí Pues la verdad que Que es algo que Que me motiva Y que me pone La verdad Hemos puesto un cairon Para que nuestros amigos Pues Se lo vayan anotando Aquellos que aún no hayan Comprado la entrada Pero que sepas que si quieres Desde aquí lo iremos recordando Claro Y pues yo Porque te admiramos Decirte que estás más que invitado Por supuesto Y dejaste Bueno, si no estoy trabajando Y todo el mundo deja una huella ¿No? Cuando camina Y bueno Pues tú has dejado una llena Una huella llena de poesía Y de De cosas positivas Y entonces pues El trigo en el camino crece solo Bueno, yo Al menos aquí En este programa En su historia Yo intento Intento ser Ser como yo soy Mostrarme tal y cual Me ve Y Y ser feliz Yo creo que esa es la clave Si eres feliz Yo creo que eso lo vas a transmitir Y lo vas a transmitir Haga lo que hagas Hagas música Pintes un cuadro Depende mucho del estado De cada persona Cuando compones Cuando compones pues Depende mucho también De cómo te sientas En esos meses En ese año Depende mucho ¿No? Y si es verdad que Que bueno Que no es nada Del otro mundo Lo que Lo que soy ¿Qué le ves tú En su mirada Nueve de María? Porque te veo de lado Porque tú tienes la capacidad De Ella tiene un guía interior Que se traslada solo Y ha salido el guía Lo he visto Y entonces No le mirabas de frente Pero le estabas mirando De arriba abajo Y escuchándole Y viendo esa energía Porque Ya no solo lo que transmite A través de De la televisión De las personas Que puedan ver Aparte de todas Sus fans Que están aquí Pues que seguro Que me querrían quitar el sitio Sí Dice y tanto ¿Te sientes apuñalada? No Con mucha observación Y mucho cariño De poder estar Yo estoy encantada Y es lo que él decía ¿No? Ese respeto Esa profundidad interior Hace que Lo expreses en las cámaras Y por eso Pues hay el triunfo Que cada uno tiene En su vida personal ¿No? Por cómo tú eres Y cómo te sientes Mientras no cambies Siempre irás hacia adelante ¿No? Que es lo que te está ocurriendo Es muy difícil Es muy difícil que yo cambie Y bueno Y si cambio Tengo Tengo Hombre Siempre Para mejor siempre Y si Es como yo digo Si cambias para mejor Y si Echas un poquito la vista atrás Para que cojas impulso Pero Pero si cambio para peor Tú tranquila Que tengo Que tengo a mis amigos Que tengo a mis padres Que me pegan Me pegan Un par de cachetes Me pegan un par de De bofetaditas por aquí atrás Y dice tú Fabilado Vamos a ver el videoclip El arte de vivir Y luego nos cuentas Que además Esta edición Pues de deluxe ¿No? Lleva un vídeo muy especial ¿No? Sí Contiene un vídeo Un vídeo en el que En el que Bueno Contiene varios vídeos ¿No? En el que podéis encontrar Tres canciones Tres acústicos Tres acústicos Otro Otro que En el que Presentamos Bueno Está el concierto de Córdoba Momentos del concierto de Córdoba Una entrevista Una entrevista Mía personal Y bueno Hay mucho Hay mucho La verdad que Que se ha hecho Un trabajo increíble Que el equipo Ha trabajado Ha trabajado genial Hemos ido apretados Por el tema De que El disco Lo sacamos Automáticamente Después de terminar El programa La edición especial Igual Pero Pero ha sido Rápido Pero con cariño Con esmero Con ilusión Con corazón Yo creo que eso Que eso la gente Lo sabe valorar Que lo sabe Lo sabe Apreciar Y bueno Eso es lo que Yo espero ahora Que también sepan valorar Que mi corazón Va ahí Y que lo valore Pues vemos El arte de vivir Te quiero Fuego Es tu cuerpo Una esclapolvora Con fuego El que arrasa Madrugadas Desde enero Hoy se intuye El huracán Lo veo Que yo soy Viento Y tú La furia De la sola Ya lo ves Lo que provoca El corazón A ti A mí Tú y yo Haciendo el amor Te escudando La luna Superhéroes En el arte De vivir Hay amor Señor Joan Estrada A usted que le encanta Tanto la música Además le veo Un poco actor Aquí ¿No? ¿No lo has visto? Tú que eres actor También Sí Sí Hay algunos momentos Un poco a lo Elia Cazan Un poco A lo Elia Cazan Bueno No Él representa Yo creo El cambio de la música A este país Este país Musicalmente Desde Operación Triunfo Aquí La industria La industria Y por las plataformas digitales Ha cambiado totalmente Lo que a mí me da un poco La impresión De que Todos los cantantes Tenéis un toque Como la marca España Digamos ¿Sabes lo que quiero decir? ¿La marca España o la marca andaluza? No, la marca España Digamos No, no, no No, no No la marca andaluza A ver Pero ¿Sabes por dónde Por dónde voy? Sé perfectamente por dónde vas Puede ser No, no Pero que es positivo Sí, sí Claro, claro Totalmente Exacto Yo creo de hecho Que tenemos Tenemos la suerte De que Los grandes artistas Que tenemos en España Son artistas que Que son internacionales Y que son valorados En otros países Pues Como dioses Y eso es importante Eso significa que España es una tierra Una tierra muy culta Desde Bueno Desde que te voy a contar Desde principio a fin Y eso es bonito Pero sé por dónde va Sí No, no Y está muy bien Es aquello Es la fragmentación del mercado Digamos Ves la voz O ves Operación Triunfo Y entonces Todos tienen como el mismo Perfil Con diferente El mismo patrón Exacto Pero bueno Esto está bien Quiere decir Que hay mucha calidad Y que Se puede cubrir Todo el mercado Como supuesto Os lo termináis de hablar Mientras yo voy a la publicidad Y voy ganando tiempo Porque Ir por faena En catalán Es una perfeina Es ir Manos a la obra Muy bien Ahora regresamos Los panchos En este programa ¡Arriba! Y ya El próximo lunes Juanito Valderrama Regresa a este programa Ya por no sé cuántas veces Será un placer decirle ¿Qué? ¿Qué? ¿Agua un poco? ¿Quieres hacer algo a capela? Bueno Sí Sí o no No, no Tiene que ser luego Porque he dejado el pianista ahí encerrado Ah, vale Y dice No, el pianista Lo hacemos luego ¿Bailas o no tú? Yo, bailar Sí Bueno A ver Yo de la única manera que puedo bailar Estando a gusto O que haya una mujer muy guapa ahí Bueno Sí, claro que sí Claro Bueno No sé Por supuesto Este programa A lo largo de 15 años Siempre está apoyando la cultura El cine El teatro La música Y Fuego en los pies Que es una compañía de baile Que se van a A Estados Unidos Y que parece que Oye, faltan los recursos ¿No? Igual que Corella tuvo que abandonar Su escuela de baile en Barcelona Y ahora la ha abierto de nuevo Ángel Corella El número uno De la danza clásica en el mundo Y que es tan amigo Y que suele venir a este programa Pues Ahora ellos les vamos a apoyar Y si hay algún patrocinador Que quiere ayudarlos Ellos a cambio Pues te dan Unas actuaciones gratis Oye, no quieren nada Así porque sí Dado Sino intercambiar ¿No? Como antiguamente Toma y daca Pues los hacemos salir Y nos van a contar Cómo se baila la salsa Pues ya está Fuego en los pies Un aplauso para ellos Buenas noches Coge el micro Bajad Estéis presentando Bueno Van vestidos normalitos ¿Eh? No vais No vais de nada De folclore Ni nada No, no, no Pero qué pasa Es tan normal esto Sí, no Porque esta noche Esta noche venimos a dar Bueno, a dar a conocernos más Bueno, es que suene la música mientras Porque era un tema que tenía que sonar ¿No? De fondo Sí, tenía que sonar un tema Pero bueno Venimos a dar unas clases Venimos a dar unas clases Porque sinceramente necesitamos recaudar un poquito de fondos Sí Y queremos representar todo lo que bailamos Lo queremos hacer conocer a la gente Para ver si nos ayudan un poquito ¿Cuántos son la compañía? Somos cinco parejas Cinco parejas de baile Cinco parejas Bueno Pues mientras Y podríamos ver en un pequeño recuadro Imágenes de cómo baila la compañía Por ejemplo Claro que sí ¿No? Perfecto Pero a ver ¿Qué vais a hacer? Bueno, yo Adelante la música Yo lo que voy a Sí Lo que voy a hacer Si la gente se anima A ver cómo te mueves Porque ya noto algo Yo cuando te mueves noto algo Sí, sí tiene algo, chico Mira ¡Arriba la música! ¡Arriba la música! Sigue, sigue con tu taller De la región primitiva ¿Esto es el taller? Sigue, sigue con la música, chus Es el taller esto Bueno, este es un poquito Esto es un poquito de lo que nosotros bailamos Mira Es la salsa colombiana Salsa caleña Y perdona Ya, es difícil Y bueno Y os invitamos a todos Si quieren Vamos a unas clases aquí Unas pequeñas clases Ya que está nuestro compañero Antonio José aquí Si se quiere animar Uy, no sé si Antonio José Quiere bailar eso Yo te veo Te admiro, tío No No Se ha puesto muy difícil No Bueno, ¿quién se anima? ¿Se anima alguien? Sí Adelante ¿Nadie más? A ver, ven para acá ¿Se anima? Uy ¿Usted una de las que me las... No, no, no A ver, venga Venga, venga Venga, arriba Perdónalo, perdónalo Anacaona Arredo de Anacaona Esa negra que te raza Noble y abatida Pero que fue valentona Anacaona Anacaona Arredo de Anacaona No, 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 no Dale, caña Dale, caña ¡Venga, venga, 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 una más! Vamos Esa es música, arriba, venga Ahí va, así Vamos bien ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! Según la historia lo cuenta Dicen que fue a la cañona Anacaona Anacaona, areto de Anacaona La tribu entera la llorra Porque fue buena y negrona Anacaona Anacaona, areto de Anacaona Un aplauso para esta pequeña clase Bueno, aquí vamos a aprender todos Mira, ahora queremos ver Un poquito más de gente por ahí, he visto Sí, pero claro, ahora ya tan justo de tiempo No tengo tiempo de que se alimente Se despiertan siempre tarde Es lo que suele pasar Bueno, ya saben nuestros amigos, hemos puesto un Cairon Y aquellos amigos, cuidado que hay una gemela perdida Desesperada por ahí en el fondo Yo no sé si estamos en el oeste O qué, pero Sí Vamos a recordarte ¿Sabes dónde? Estoy contigo Ay, perdona Mira, mira dónde te recordamos A ver A ver Bueno, ya que no has bailado algo a capela Tiene que quedar en este programa, ¿eh? Juan Carlos, a ver Juan Carlos, a ver Un, dos, tres ¿Ves? ¿Vale? El amor Descorgando la luna Superhéroes en el arte del vivir Ay, amor Ay, mi luna Porque te quiero Te quiero Te quiero Pero sigue el A, ¿no? ¡Claro! A ver. Ya te he dicho que estoy a gusto. ¡Ah, bueno! A ver. ¿Empezamos o qué? Venga, a ver. Una pincelada. No es miedo Si me tiemblan hoy las piernas No es por miedo Es más bien porque este amor No tiene freno Y se intuye el huracán Lo veo venir Que yo soy viento Y tú la furia de la zona Ya lo ves lo que provoca El corazón a ti y a mí Tú y yo haciendo el amor Descolgando la luna Superhéroes en el arte del vivir Ay, amor Ay, mi luna Porque te quiero Te quiero Te quiero Oh, yeah ¡Bravo! ¡Fuerte aplauso en ti! ¡Fuerte aplauso en ti! ¡Ole! 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 Ahora ha pasado el tiempo tan deprisa, ¿no? La verdad que sí Vamos a recordar que el día 11 ya sale la venta Ya ese viaje de looks El día 11 sale la edición especial y tengo la suerte otra vez de estar presentándolo en mi tierra, de estar allí firmando en Córdoba y el 13 pues me vengo para La Barna. En el San Jordi Club y en Madrid, que nos ven a través del Canal 33 también el día 27 de enero. En la sala Barclay Center, en el Palacio de Porto, en el Barclay Center de Madrid. Vale, mira, tenemos unos consejos y regresamos en un momento. Bueno, lástima que el tiempo se me va, pero mira, esta es la bola del mundo y yo no me dedico a la evidencia, pero bueno, pinté cosas visionarias cuando la plena época de pintor y yo sé que tú vas a traspasar las fronteras de este país y que América Latina te va a llamar ya, si no te ha llamado. Y eso tú, que tienes también poderes para captar lo de aquí y lo de allá, lo debes saber. Eso seguro. Pero ya, me juego lo que quieras, que te juegas esta noche aquí, Antonio José. ¿Qué te llaman para...? No me voy a jugar nada, que la última cosa que me jugué... Nada, te voy a pedir una canción y ya está, que cantes como has hecho. Ah, bueno, entonces sí. Entonces, de dinero no, que ya te he dicho que estoy tieso. Pues vas a ganar dinero. Yo me acuerdo cuando Carlos Latre coincidíamos en la radio, en Radio España, y él no era famoso, él decía, Carlos, veo como te saltan los billetes de los bolsillos. Decía, pero qué dices, y está bacanino. Y decía, mira, Carlos Latre hoy en día lo que es, el mejor. Bueno, pues la verdad que muchísimas gracias. Mira... Que ojalá, que sea un sueño para todo artista, es como cuando eres pequeño y sueñas con ser un grande en el mundo del fútbol, que dices, ¿qué quiero conseguir? Pues ser como tus grandes ídolos, como Messi, como Cristiano hoy en día. Y bueno, cruzar el charco, eso para cualquier artista, pues es lo máximo que puede alcanzar. Y te queda, bueno, como vendrás otro día, te queda tiempo y tiempo, ellas han recorrido el mundo y siguen actuando en este programa, Las Gemelas. Aplausos ¡Aplausos! Y aún no se me fue el sabor Y aquel beso que me diste Y aquel beso que me diste Cuando me dijiste abrido Es un año que te fuiste Y no te puedo olvidar Tu ventana está sin flores Tu ventana está sin flores Y sin rosas de rosas Por dos senderos de gloria Llegaron hasta mi labio Dos lágrimas de sus ojos Cuando me estaban besando Creí que clavan al cielo Y me encampó el corazón Cuando una lágrima mía Cuando una lágrima mía Con la lágrima mía o con las tuyas en el sol Un aplauso para las gemelas Un aplauso para las gemelas Esta es tu cámara Cuando llegue ese momento les digo Te quiero, te estimo, si lo quieres despedir tú Que yo si lo quiero despedir, si lo quiero despedir Aquella es la cámara A ver, ¿qué tengo que decir? No, yo te quiero, te estimo cuando termino Bueno, yo lo voy a hacer un poco más ¿Cómo no vas a hacerte? A lo mío, ¿no? ¿Te dejo solo? No, 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 por Dios ¿Qué vela? Oye, este culo que está hablando Ponte aquí Ahí delante Eso es un cantante No, que no llevas micro Estamos haciéndote de comparsa Corre que nos vamos Diles adiós Que me tengo que marchar Muchísimas gracias Aquí ya soy el piloto rojo Muchísimas gracias Que ha sido la verdad Un placer estar hoy aquí Que me lo he pasado genial Que eso le importa Que se me escapa el tren Que se me escapa el tren Un beso muy grande ¡Bravo!